La danza será tu herramienta para transformar lo profundo de tus relaciones. Todos tenemos vínculos familiares, algunos muy arraigados nos obstaculizan o apoyan nuestros caminos, nos limitan o condicionan la acción individual, nos dejan una herencia que nos ata y condiciona nuestras acciones. Nuestro trabajo es descubrir cuál es nuestra herencia familiar, cuáles son las circunstancias que no quisimos ver, cuáles son las conductas negativas que repetimos sin darnos cuenta y saber que tan solo repetimos por fidelidad a nuestra familia. Las voces de tu cabeza pueden aplastarte si no las ves. Aún así, estando en el suelo, podrás levantarte con más fuerza, caminando hacia adelante, viviendo con el apoyo y la fuerza que te dan tus vínculos familiares.